¡Ganamos! ¡Pasamos! ¡Estamos en semis otra vez! ¡Qué sangre fría de Trauco! ¡Rebancha tu vecindad! ¡No, en la zona de Estados Unidos! ¡Claro! En Estados Unidos, contra Colombia, Cueva había parado del penal, Cueva después lo tuvo en el Mundial, buscó su revancha aquí, lamentablemente, ¿por qué el fútbol? En el fútbol hay que atreverse a patear un penal, sobre todo en instancias decisivas. Cueva no tuvo la fortuna, pero Trauco la tuvo. Trauco después...